¡Oh! ¡Tochaginu! ¡No vive FIFA 23! Si, oh, te ando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Mesut Ozil Endofanera, ¿vale? Como sabréis, hace tres semanas, un mes más o menos, Ozil anunció su retirada del fútbol, ya se ha jubilado, ¿vale? Ya no va a jugar más a fútbol, así que, pues, ya sabéis que hasta los jugadores que se retiran le sacan una carta de Endofanera, fin de una era, ¿vale? Así que, bueno, ha salido la carta de Ozil, que es un jugador que era bastante querido, así que nada, vamos a ver la carta, vamos a ver lo que nos piden, la solución más barata, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle Y todo sobre el nuevo SBC de Mesut Ozil Endofanera, que lo tenemos por aquí, así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar uno de los iconos del evento de Trophy Titans, si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube Así que nada, dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de Ozil Endofanera, ¿vale? Si entramos a los SBCs, bajamos un poquito, bueno, en consola, pues, hacia la derecha, ¿vale? Tenemos por aquí Mesut Ozil, no repetible, obviamente, finaliza en 20 días, tenéis, pues eso, 20 días para hacerlo Celebra el legado de Mesut Ozil con una versión de desafío de creación de plantillas, SBC Premium, ¿vale? Y, pues bueno, nos dan un fin de una era Ozil o Ozil Endofanera, como queréis llamarlo Y, bueno, pues como veis aquí, son dos SBCs los que hay que completar Así que nada, vamos a buscar por aquí la carta de Ozil, ¿vale? Entramos por aquí, Mesut Ozil, y aquí es donde tenemos al crack de Mesut Ozil, ¿vale? Esta sería la carta, esa sería su fotodinámica, ¿vale? Y, bueno, pues tiene 93 de media, sale de MCO y se puede cambiar también a medio derecho, ¿vale? Así que bastante bien, es un jugador alemán, obviamente, y juega en el Basaksehir, ¿vale? Equipo de la Liga Turca, es realmente el único problema de esta carta, que es bastante complicado de linkear Por nacionalidad no, porque es alemán, pero sí que es bastante complicado por la Liga, porque juega en el Basaksehir de la Liga Turca Si jugáis con alguien de la Liga Turca, se os facilitará linkearlo Si no jugáis con nadie de la Liga Turca, va a ser bastante complicado que lo linkeéis Pero, bueno, puede salir desde el manquillo, podéis usarlo en otro tipo de modos, lo que sea Pero es una carta que yo creo que hay que tener, porque es un Mesut Ozil en dofanera, ¿vale? Así que, bueno, tenemos por aquí la carta, tiene 5 estrellas de skills, de locos Tiene 4 de pierna mala, es zurdo, como ya sabéis, mide 1,80m, 70kg, alto en ataque, normal en defensa Y tiene ya 34 años, ¿vale? 2.300 de stats in game, que la verdad es que no es mucho Y luego tiene 85 en ritmo, con 86 aceleración, 84 en velocidad 84 en tiro, con 91 posicionamiento 92 en voleas, 95 penaltis 94 en pase, con 99 en visión 90 efecto, 90 precisión 90 pase corto 94 pase largo Y 94 en efecto, ¿vale? Lo mejor que tiene es el pase, por supuesto 93 en regate, con 90 agilidad 90 balance, 90 reacciones 99 control de balón, 90 regate, 94 con postura También muy buen regate Luego tiene 77 en cabezazo Y 77 en físico, con 85 resistencia 80 en fuerza, ¿vale? Si le ponéis artista o finisher, podréis cambiarle el tipo de carrera a explosive Y si no, pues si no, se os quedará en control ¿Vale? Y bueno, por aquí tenemos las mejores posiciones para usarlo Que sería o en los extremos o en el MCO, ¿vale? Yo soy un jugador que recomiendo usar en el MCO En el extremo, pues bueno, funciona muy bien Pero no es un juego rápido, ni mucho menos Así que yo lo usaría, por supuesto, en el MCO, ¿vale? Y el mejor estilo de química para ponerle Sería cazador, ¿vale? Pues para que sea más rápido Y para que tenga más tiro Así que bueno, vamos a ver por aquí el SBC A ver qué nos piden, ¿vale? Nos piden dos SBCs El primero de ellos, Arsenal Que fue el equipo en el que estuvo después de jugar en el Real Madrid ¿Vale? Pues bueno, nos piden un jugador del Arsenal Que está jugando ahora mismo contra el Liverpool Por cierto, cuando yo grabo esto La última vez que lo he mirado Iba ganando el Arsenal 2-1 Al Liverpool Y ahora mismo van 2-1 también, minuto 80 Valoración 84 Y nos dan, perdón, un sobre de jugadores de oro, ¿vale? La alineación es un 3-4-3 Y nada, pues vamos a ver la solución más barata Como ya sabéis, a mí me gusta mirar las soluciones por aquí En Easy SBC Así que bueno, si entramos por aquí al SBC de Resulto Zil Arsenal, pues vamos a ver la solución más barata, ¿vale? Ya sabéis que esta página nos genera una solución aleatoria De la forma más barata, ¿vale? Aunque como siempre digo Si tienes jugadores en el club La forma más barata de hacerte un SBC Es con los jugadores que tengas en tu club, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos nuestra valoración 84 de plantilla Y bueno, tenemos en portería Giroud Luego tenemos a Bauman Pellegrini Angelinho Marco Asensio Acuña Malinowski Oyarzabal Risi James Nabil Fekir Y tenemos por último a Thomas Partey Que sería el jugador del Arsenal Que nos piden Pues bueno, ahí tenemos uno puesto Así que nada, unas 30.000 monedas Con esto llegamos a la valoración Ponemos al jugador del Arsenal Así que todo perfecto Así que nada, vamos ya con el segundo SBC No sin antes deciros Que muchos me decís a diario Que necesitáis monedas y medias Para poder haceros estos SBC Pues bueno, no os preocupéis Porque me voy a traeros una solución ¿Cansado de jugar con Dark, J. Kang Y tus rivales llevan Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas En Utenice Simplemente selecciona la cantidad de monedas que desees Y coloca el código DERK Para un 5% de descuento Utenice Link en la descripción Pues nada, chicos En la descripción Tainys Utenice Por si queréis comprar moneditas Así que nada Vamos con el segundo y último SBC De este Mesut Ozil ¿Vale? Así que bueno Segundo SBC Alemania Nos pide un jugador de Alemania Un IF Y valoración 86 Y nos da un sobre oro único Que son sobre 25.000 monedas Alineación 433 Así que nada Vamos a ver la solución Más barata ¿Vale? Para ello venimos por aquí Entramos al SBC de Alemania Y a ver qué solución Nos autogeneran ¿Vale? Así que nada Vamos a entrar por aquí Y a ver Si, bueno Si no fuera muy claro Así que nada Por aquí tenemos la solución Con Bauman Que ya sería el jugador alemán Que hay que poner Angelinho Savisch Thomas Müller Ndidi David IF Posh IF Marco Asensio Alexander Arnold Marco Berratti Y hoy Arzabal Solo nos piden un IF Pero realmente tenemos dos Por valoración ¿Vale? David es de los jugadores De 88 de media Más baratos En el mercado Igual que Posh Es de los más baratos De 86 de media Así que por eso mismo Los ponemos Así que nada SBC de unas 110.000 monedas Más el de antes Pues unas 140.000 monedas Que vale OCIL Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós